Es el actual, el salto del tigre, no, impresionante. El plano para todo el espalda, sin embargo, no interrumpe. El plano para todo el espalda, sin embargo, no interrumpe. No, 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 no. Amigos, hemos llegado a la lucha de 5 estrellas. La verdad es que está pactado en este cartel, ciertamente como que suena mucha strength style la aérea, ahora les pone el ambiente, un tipo que está en este U al igual que Arsenal cuando empieza la batalla, vean que forma de iniciar los unidades, vean, wow, miren el Psicotic Boy, que ha empezado de las preliminares y ahora está en Estelar, viene empatado de parte de Vega sobre Arsenal viene el Psicotic Boy, viene el modelo impresionante, de Vega se han llevado las sillas, ya rompieron uno, el público está bien espantado, vean, estos estrellos están aéreos y aquí viene Hermes, aprovechando la situación alta y aquí viene el movimiento de nuestra fobia, fobia lo tiene, viene el piso del cuello está con una Hermes, Hermes no sale de arriba, ya está solamente detenido, empatado de parte de Hermes sobre fobia lo tiene con una tremenda sabiduría que forma de impactar, una, dos, sin embargo el crisis está, rompe el control que forma de perspectiva de empezar, algo de más, el inicio de este combate movimiento clásico de mucha libre, para tomar al lugar, esquiva pero la esquiva no, patada terrible, sonó impresionante es un espectáculo de Siria, recordemos que es en una caída esto se pone más intenso, porque rápidamente puede haber ganado el vencedor esquiva, ah! lo pone en tabelado, vean, vean, vean que forma Esquiva 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 Impresionante Impacto sobre la esquina Parece ser una catapulta Sin embargo Esquiva Destiene a la velga Doble patada Patada doble, perdón Una, dos Pero Barça, nadie nunca también El campeón no quiere que se acabe Esquiva Sin embargo se pone ya Salta del tigre Qué forma de hacer esta lucha Qué forma de hacer ¡Ah! Castiga al cuello Increíble el campeón Una, dos, pero irrumpe psicotismo El más delgadito de esta contienda Vamos a ver Corre, esquiva Muy bien Esquiva Lo tiene para darle Pedazos y patadas Se proyectan las piernas Y vean Tremenda resorteada De patas Y el chico que se escapó De la ciudad mental Vean la forma Cazadora Sin embargo lo tiene Guau Le bloquea la llave Le duele a la espada Se resortea Para dar una patada Increíble Lo tiene sobre las piernas Va a encarregarse nuevamente Bien esquiva Dariato Y vean Pince, listosas Lo amado de todas las piernas Una quinta invertida Puede estarle viendo una patada A ver Ernest llega también Con una patada Con una patada Con otra Llega la pieza Después el chico se encuentra Bien activado Esquiva el chico Y ahora viene la parte Este Nuevamente se hace Esquiva el ariato El matuelo con patadas Estaba recibiendo una competencia De anteprazazos En el desquilero Lo pudo a fuera Y lo pudo a Arsenal Siempre Y el público grita Esta es lucha Que intensidad de la batalla Vean nada más Como entre los dos Hace el equipo Para mandar a correr A ver El cual viene para Ejecutar un perfecto castigo Del lucador Increíble Doble pedazo Y lo tiene para Hacer un pedazo Triple Y sobre los dos El público le refugia Es lo que decíamos Al rumbo pretende Siempre quiere luchar al público Nunca le va a dar la oportunidad De hacer lo menos algo Cuando se quiere generar de bando El público Sienta que es una cuestión De necesidad Antebrazo del cuerpo Caderazo sobre el esquinero De parte de Arsenal Y lo que no puede necesitar Escuchen El público Punta de dolor Impulsa las piernas Lo manda a correr Viene ¡Va! ¿Qué hace? Todo tan fuerte Y doble patada Para tratar No se puede necesitar El psicótico No se puede necesitar A veces pensamos Que entre tanta locura Hay muchísima resistencia Y parece ser que es verdad No, no, no Todos los logradores Y vamos a ver las contra Tres 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 Lo van a mandar a correr a la esquina, así es. De extraño, sin embargo, cambia. Le interesa su patada, intercambio en esa situación. Se equivoca a Arsenal. Se viene de su patada y ya los tiene dispuestos. Sin embargo, Fobia lo está esperando. Le pone una zancadilla para astimarlo y tenerlo a modo. Lo tiene, la forma de irse, lo puede ocupar la escalera. Y el despertado, su movimiento especial. Y el de un esquina a otro, brinca, ¡guau! ¡Qué movimiento tan bizcocho! Bala de cañón en un cuarto del ring, pero bueno, se distrae porque está celebrando. Y vemos cómo Fobia lo intercepta para lastimarlo. El delirio duró un poco, sin embargo, lo manda a correr. Vamos, que es la parte superior. ¡Ah, el vuelo de parte de Hermes! Aprovecha el impacto de las piernas que hizo Fobia. Y va a estar entre los seleccionados. El delirio duró una zancadilla. Ya fue la víctima de la zancadilla. Y aquí está bajo Hermes con... ...de desistar. Y aquí vemos el esquinero que no está la Arsenal. Se está llenando. ¡Ah, que mortal! ¡Mortal terrible! Se riega de la espalda. ¡Muy en barrio! ¡Muy en barrio! ¡Muy en barrio! ¡Muy en barrio! ¡El hombre más loco de la estrella! ¡Muy en barrio! ¡Muy en barrio! De esta lucha es como está el Oreo. ¡Muy en barrio! Una lucha de cinco estrellas por lo que parece. Ya tienen la Coria. También escala. ¡Escala! ¿Qué es lo que tiene? ¡Están todos abajo! ¡Se pelean unos con otros en fútbol! ¡Muy en barrio! ¡Planta increíble! y arriba esta Vega el cual dice falte yo y esta un perro del único cuidado porque esto es un inmortal motorbillo que duelo que duelo esta en mis ojos lleno de dramatismo y todos los chavales que estan abajo del cuadrilátero arriba ya se encuentran Arsenal y Vega ya aparece una rivalidad marcada a ver la forma en como se lo quita de encima y lo tiene para donde colgado el bombero lo acaba de lastimar el autor se ejecuta sobre un aceton sobre el cuarto del ring ahora va a subir Arsenal lo tiene preparado para una maniobra interesante ya esta el alto de la tercera que va a abrir el vuelo planchita de 3.5 3.5 2.1 y ahora viene Fogel ya se dio cuenta de movimiento y esta Hermes contra Fobia nada mas estan casi del mismo tamaño pero bueno tratan de levantarlo Fobia no es posible sin embargo llega Arsenal para tratarse de levantarlo y no es posible el tabelaje los gana sin embargo Hermes aplica para llevarse a los dos de nada que movimiento que forma que forma debemos parar la fortaleza el físico y aqui el destino viene Vegas tambien se esta subiendo ya los tiene a modo esta uno sobre otro muy guay 360 grados 1 2 se mete se mete se mete paso y patada pero aqui en el fondo estan si creo que no hay de costa a costa la esta destino un saludo la pulgar en el fondo lo tiene con eso va a hacer 1 2 3 se acabó movimiento seguro destinado a la perdición una clavada en el cuello tremenda mucho de poder reconozco que son buenos los tres y también tengo buenos en el equipo este bueno yo tengo cuentas pendientes contigo y quiero que me vayan por ese campeonato que tiene a ti te gusta que se caen con dos de sus palas mira te lo dije te lo repito el poquito pito muere nunca me gustó primero apenas me conozco un poquito pito 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 quiero que sepan ya el texto está como y como él y el campeonato aquí está no no vamos a cuando matamos lo hizo el presidente es un style del prometedor de demostrar lo que es el ángel que pone al país lo que es y lo que es y lo que es puso la bandera deportiva en toda la república venga voten tu mano y progresa a todos que sepan viernes y tú una bandera mira me voy a decir una cosa por primera aquí se miraron por una razón y esta razón es la posible la madre aún en el trato y el segundo aquí como ya tiene un campeonato este también va a ser mío una travesa rápida para que te vayas de a bañar que tal el procedimiento de ALP mira todas las empresas son muy buenas ALP tiene buenos luchadores pero que les quede claro yo no vengo a ser afición vengo a partir madre y sobre todo a ganarme este campeonato que tanto anuncia en primera porque soy un luchador de pura calidad porque tú el puro cabrano lindadeño rifa es una entrevista rápida para la gente de ALP estamos en vivo ALP estoy contista en los testigos de poder estoy de vuelta grábenlo no me van a ver solo acá México Estados Unidos Japón el mejor de por todo grábenme esta cara voy a estar en las mejores carteleras es lo que hacemos en nuestro pan diario luchar extremo luchar solestay y lo merece la afición pago un boleto 10, 100 personas gracias